¡Hola familia Solete! ¡Buenos días! ¡Hola! Bueno, bueno, bueno. Domingo, 10.22 de la mañana, ya tengo en la Monsieur Cuisine el pan que se está amasando y ahora voy a preparar el pollo. Bacalao, ¿vale? Para hacerlo en el horno en tomate. Bueno, y entonces os voy a enseñar por aquí la receta porque es que me parece tan, 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 tan extremadamente sencilla y sin hacer nada que digo, no voy a hacer un vídeo para esto. Mira, yo cojo una lata de cebolla esta que ya te viene frita. Yo las compro en Mercadona y te vienen en parte 3. Voy a la hecha en mi cachucho y con una cuchara la extiendo todo lo mejor que puedo. Ahora cojo mi bacalao que lo saqué ayer del congelador. Voy a lavarlo. Vale, yo al bacalao no le he hecho sal, aunque pone que es desalado, pero yo no le he hecho sal. Ya sabré que yo más bien soy sosa. Prefiero las comidas que sean más bien sosa. Entonces, mi, bueno, estoy desalado, ¿no? Tacos de bacalao en su punto de sal. Vale, entonces ahora lo que hago con el bacalao es que lo voy poniendo por la barmejita, así, bien extendido. Y ahora solamente cojo mi bote de tomate y le echo, pues, por encima. Bien de tomate. Procuro que se quede todo como muy, muy tapado. Vamos, prácticamente el bote, si lo veis. Eciendo el tomate, si lo veis, mirad. Así es como se queda el tomate. Así es que nada, voy a el pan, que le falta echarle la harina. Vamos a ver. Por cierto, no sé por qué la imagen creo que se ve mal. Tengo que mirar ahora. A ver. Vale, bueno, pues que resulta que la cámara la tenía en 2,5 o algo así. En fin, total ya se está haciendo el primer amasamiento del pan, ahora le falta un segundo. Y bueno, con nuestro bacalao, conforme ya lo tenemos, ahora simplemente lo metemos en el horno sobre unos 20 minutos. Uy, estoy por aquí. Que eso, que lo metemos en el horno sobre unos 20 minutos, no más, ¿vale? Porque con 20 minutos el bacalao más que se hace. Entonces, nada, como habéis podido comprobar, 20 minutos de horno, más 5 minutos de poner las cosas, que en 25 minutos, media hora máximo, le damos una comida rica 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 y sana y en el horno, sin aceite y sin nada. Bueno, las 12 y 17 de la mañana y os enseño el batch cooking de hoy, el bacalao, la ternera, una merienda para Clara, otra merienda para Clara. Mira, mirad mi pan, qué pintor tiene hoy mi pan, ¿eh? Increíble, que ahora lo voy a cortar. Bueno, y nos lo enseñé. Estas son las galletas que hice ayer, ya sabéis, las cookies de avena. Y lo que hice fue sustituir el huevo por plátano, esas que son de avena y plátano. No es que sean muy dulces, porque tienen chocolate, pero bueno, son de avena y plátano. Entonces, bueno, dentro de lo malo, 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 lo mejor que pudiera. Vale, pues todo por aquí. Y ahora sigo con las meriendas de Clara, una hamburguesa de zanahoria y pollo y otra hamburguesa de espinaca y pollo. Y ahora estoy preparando la moussière, que voy a hacer un bizcocho de aguacate. Que es lo que me queda para hoy. Y hoy vamos a comer fritura. Entonces, eso luego es en el momento. Mirad, ya he preparado la bandeja y ya le he echado el aceite, ese es un spray. Así que voy a hacer la masa para meterlo en el horno. Ahora lo enseño. Ah, bueno, vamos a cortar. A ver, aquí. Voy a cortar en un momento mi pan para que la escuchéis en persona. Mamá, eso es un pan. Y lo demás, tontería. Decís que no, eh. Madre mía. Y de postre, mirad lo que he hecho. Un bizcocho de aguacate. Y mirad qué pintorro tiene, vamos. No, por ahí sí que no tiene buena pinta, eh. Bueno, y aquí me tenéis a las seis y media de la tarde con un descafinado, con mucha, mucha, mucha espumita y canela. Y editando el vídeo para mañana, lunes. Con ayudante. Hoy tengo ayudante. Hola, baby, precioso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que te voy a pillar los deditos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, así, ole, ole, ole. A ver, vamos a quitar el cable. Vamos a quitar el cable. Ah, sí. A ver, a ver, no quiere abrir el cajón, a ver, quiere abrir la puerta. Por eso pone ahí el pie. ¿No puede abrir la puerta? Bueno, pues todavía tengo la uña de una de un pie pintada y la otra no. A ver si ahora me puedo poner. Que eso, que le quedan ocho minutos. Ocho, sí, ocho minutos. Así que voy a poner más a otra cosilla. Que espero poder contaros ya mismo, ya mismo, ya mismo. que muchas veces me preguntáis, oye Rocío, ¿pero tú en qué trabajas desde el ordenador en casa? y bueno, si vosotros supierais la cantidad de cosas que yo hago en el ordenador pero una de ellas, que es... ¡Hala! ¡Sada! ¡Ay! Bueno, nada, ya se la ha pasado, ha sido rápido Aquí lo tenemos, perfecto estado ¡Eh, Orián, en perfecto estado! Bueno, que eso que estaba diciendo, que muchas me preguntáis oye Rocío, ¿pero tú en qué trabajas en el ordenador? y la verdad que hago muchísimas cosas redes sociales, edito los vídeos, en fin, todo esto claro, evidentemente, ahora mismo sin cobrar según tengo entendido, con todo el tema este de Youtube e Instagram hasta que no llegue a 600€ no puedo hacerme, vamos no tengo por qué declararlo, entonces cuando llegue pues ya me... supongo que tendré que hacerme autónomo supongo que será así pero bueno, se va a caer cuando esté próxima a esa cifra que ni por asomo ahora ahora si llego... he llegado algún mes a 100€ pero si llego... ahora lo normal es 70-80€ mensuales he llegado algún mes a superarlo a 100€ pero ha bajado otra vez otro poquito en fin, entonces supongo que ya me tendré que hacer autónomo pero bueno, aparte de todo esto, todo esto tengo más proyectos, pero claro, esos proyectos los estoy haciendo ahora mismo entonces ahora mismo no hay nada de inversión o sea, no hay nada de ganancia supongo que con el paso del tiempo tendré algo de ganancia porque si no todo el tiempo invertido va a ser para nada pero es que no puedo decir todavía el qué pero yo estoy deseando, la verdad bueno, no os preocupéis, no os preocupéis que en cuanto yo pueda, ya sabéis que os lo digo y lo publicaré a las 4 viertos cómo no en fin, nada, os dejo que voy a seguir aquí con mi edición por cierto 34 grados, señora a las 6 y media de la tarde estamos en junio 13 de junio bueno, y ya sé que se acostaba en la cama mira la manicura que me he hecho esta tarde una muy básica de dos colores así y el color oscuro, este rojo es del color que me he pintado la uña de los pies por cierto, habéis visto que súper corte tengo de la sandalia a ver o sea, fijaros si soy blanca ¿veis la punta de los pies? madre mía blanca blanca nuclear madre mía y nada, familia acaba hasta aquí mi día pero el vlog no acaba así que nada sigue viendo que os cuento mañana bueno, no me quería acostar porque acabará el día sin deciros el libro de Patricia Ramírez mirad por dónde lo llevo me quedan solamente dos capítulos pero ya por hoy lo dejo pero que me queda nada de nada de nada de nada de nada la verdad que me está gustando muy bien en fin nada ahora sí a dormir hola familia solete buenos días aquí con el sol que no me deja ni ver es increíble son las 8 y 10 de la mañana y hace una calor horrorosa a las 8 y la mañana ya no me puedo ni imaginar el día de hoy a las 10 a las 10 digo a las 12 o al medio día eso va a ser horroroso que bien sienta aunque aflico y bueno ahora llevo dos días desde que me estoy tomando el flumocil en el que durante el día no me encuentro muy mal por la noche puedo dormir eso sí cuando me levanto por la mañana es una cantidad de moco del color ese que todos sabemos horroroso y venga y venga y venga y venga y venga sí se supone que eso es bueno ¿no? que para eso me estoy tomando el flumocil para 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 echarlo vamos mirad la manicura que se vea así a la luz del día así mejor muy mona ¿no? sencilla en fin nada empieza nuestra semana ay 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 que no he enseñado las plantas que ya un montón mirad de rosal como se ha recuperado y bien que bonito está bueno y esa y esta y me la trajo mi madre así chiquitilla y mirad super grande vamos después el aguacate está muy grande y la luz era también de presión un poquillo nada más y después esa me gusta un montón y mirad ya sobresale del balcón que antes no sobresalía así que bueno mi pequeño rinco cuando algún día tenga mi casa pues tendré mucha maceta uy que guapo mira aquí Adrián Clara está preciosísima con esa hojaza a ver a ver hoy por favor qué hojaza mi Clara y mi Adrián a ver a ver hoy qué hojaza mi Adrián pero qué guapísima mi niña o cómo a los documenteros Adrián qué guapa tu zapatilla ah que es una hoja una hoja para ti y para mí también claro alas ama al cole Adrián ama al cole adiós dile hola familia solete dile hola hola ya has terminado ya has terminado hacer caca y te puedes limpiar tú porque no puedes porque no puedo clara le dan besito al bebé que se vaya a la cama a dormir la siesta si ay por dios a ver ay cabrecito te quiero muchísimo Adrián eres precioso ya te ha defendido la tele mamá mamá me ponen muy sí bueno 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 y aquí tenemos mirad queso jamón galletitas estas saladas patatas jamón serrano palitos vino mirad este el pata negra toro tempranillo roble y todo ¿por qué? porque diréis uy un lunes la rocío comiendo estas cosas por la noche se ha apagado ¿qué ha pasado? es que juega España 20.56 y es algo increíble ya están los peques acostados todavía no están durmiendo porque la capa va a acostar ahora mismo yo escucho todavía pero bueno a ver si nos dejan dar el partido tranquilos eso sí mirad yo tengo mi ordenador encendido porque me entra ahora cenó con papá y cuando termine de cena mientras ve el partido yo me pondré a trabajar que como dije el otro día estoy en un proyecto súper 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 ilusionante pero que le tengo que dedicar mucha hora y lo voy a hacer es algo que no me cuesta trabajo buscar ahora por algo que te apasiona que te gusta que estoy deseando compartir con todos vosotros pero todavía no puedo así que bueno ahora cuando termine de cena con papá me pondré yo un rato mientras ve el partido así que nada os dejo acá ya está el himno de España el único himno sin letra no lo hago pero bueno ahí estamos ole ole España ¿sí? 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 Gracias por ver el video.